Todo proyecto político es un proyecto pedagógico y todo proyecto pedagógico es un proyecto político como lo diría Gramsci y otros muchos pensadores. Ahora, en lo político, en lo pedagógico están intereses, deseos, amor, pasión, odio. Está toda esta cuestión agonística que es propia de los seres humanos y es en el agonismo en el cual se desarrolla nuestra propia vida. Entonces, todo esto está cruzando el momento actual. Es un momento de una gran velocidad y es importante reconocer primero las herramientas que tienen los jóvenes hoy en día, las estudiantes y los estudiantes, porque han mostrado en diferentes momentos su capacidad de organización. Entonces, creo que eso es muy importante. Desde luego que hay manipulaciones y demás, pero una confianza fuerte, una confianza radical en estudiantes porque han mostrado su capacidad de acción y su capacidad de análisis y de organización. Bueno, hoy es 19 de septiembre de hace precisamente un año. A mí me parece que tendríamos que tener un optimismo límite o limítrofe informado. Todos los sectores. Y que hay algunas paradojas, como es estar o no estar, es estar. Estar o no estar, es estar. Por lo tanto, hay que meterse al problema de un modo o de otro. Desde cualquier ángulo que estés actuando, hay un impacto precisamente por el lugar, por la posicionalidad del problema y por el momento histórico. Otra cuestión muy importante es la confianza-desconfianza. O sea, hay que confiar, pero también hay que desconfiar y empezar por nosotros mismos. O sea, confío en mí, pero desconfío. Me parece que este juicio es muy interesante o esta idea, pero a ver si la contrasto con esta otra. Es un ejercicio de rigurosidad intelectual el que se requiere en este momento. Entonces, es meterse al problema, es la confianza-desconfianza, es el autoanálisis y el análisis. Entonces, digamos que todos esos serían elementos de ese optimismo limítrofe informado, que me parece, es una característica. No digo que debería ser, creo que es una característica de lo que está sucediendo y es al mismo tiempo una invitación para entrarle cada quien desde su trinchera a este asunto. Se vale decir, no entiendo, por supuesto. Se vale decir, tengo miedo. Se vale decir, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Lo que no se vale es negar el peso que tiene en este momento lo que hacemos o lo que dejamos de hacer desde todos los espacios. Desde luego, a nivel nacional, por el momento que estamos viviendo. Por ejemplo, a nivel de América Latina, lo que se está esperando de México en América Latina, es ahorita como la esperanza de México. Entonces, es un momento de un gran impacto. Estamos en un momento también límite a nivel de cultura humana, a nivel de sociedades con problemas muy serios. Entonces, sí tenemos, digamos, como el imperativo histórico, social y humano de ser optimistas, pero en un optimismo que sea, este optimismo que sabemos que está en el límite y que tiene que estar muy informado y de una muy fuerte interlocución. Y en donde no ya de entrada decimos, esta postura no, no, no. Creo que es un momento de construir incluso posturas nuevas e inéditas. Que los que no se han interesado, pues se interesen, lean los pliegos petitorios, vean cómo está la cuestión de las asambleas, cómo está la organización, se informen. E insisto, pueden decir, no estoy de acuerdo, pero sí es importante que su energía, que su poder, el poder que todos tenemos, vaya en la dirección que ellos y ellas decidan y no en la dirección que les lleve el viento, digamos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Por eso es fundamental informarse y participar en los distintos momentos y niveles y espacios. Gracias por ver el video.